En mi emprendimiento vendo mapas estelares y lo que son también las constelaciones zodiacales. ¿Qué es justamente un mapa estelar y las constelaciones zodiacales? Bueno, un mapa estelar es un plano del cielo que muestra específicamente las estrellas y las constelaciones en una fecha en particular. Lo que se diferencia de las constelaciones zodiacales es que únicamente en esos cuadros ponemos la constelación correspondiente al signo del zodíaco que la persona pida, ya que cada signo le corresponde por cada mes una constelación y hacemos un cuadro sobre eso. ¿Y cuál es la utilidad o el significado que buscaste darle con este emprendimiento? Bueno, la verdad es que lo pensé porque me gusta a mí principalmente hacer regalos originales, entonces lo pensé como para que la gente que no sepa qué regalar ya haga un regalo original, algo distinto y algo que tenga un significado digamos más especial, ya que es como digo yo en mi página, es regalar el cielo. Bien, ¿y cómo surgió esta idea de este emprendimiento tan original? Bueno, surgió ya hace más o menos dos meses, yo tenía ganas de empezar a hacer algo, pero la verdad es que no se me ocurría qué, y fue entonces cuando, de tanto a pensar, me acordé que hace más o menos un año y medio, para un día de los enamorados, yo le quería hacer un regalo a mi novio que sea original, pero no se me ocurría qué, y ahí fue cuando encontré en internet lo que eran los mapas estelares, pero en ese momento no conseguí nadie que los haga, ni acá ni en Santa Fe, así que dije bueno, lo hago yo, medio improvisado, pero había sido la verdad bastante un desastre eso. Entonces me puse a averiguar cómo hacerlos bien, ya que es un cuadro y requiere que tenga buena calidad y demás, me puse a estudiar cómo hacerlos y fue una prueba en donde me gustó cómo salió, y bueno, dije no pierdo nada con intentar hacer algo nuevo y ver qué tal respondía la gente. Mencionaba esto de cómo hacerlo y cuál es justamente el procedimiento que vos estabas utilizando. Bueno, los mapas en sí los hago con una página especial, donde yo cargo todos los datos que necesito que la gente me pase, que son específicamente día, mes, año y ciudad principalmente, y después en base a ese mapa hacemos el diseño de la lámina con un programa de edición, que bueno, después eso queda más que nada al cliente que me cuente qué es lo que le interesa hacer, y ahí armamos diseños con distintos colores, distintas formas, con alguna frase dedicatoria, si es un regalo, y los nombres que la persona quiera. ¿Cómo sentís y cómo notás en realidad desde tu página qué repercutió en la gente? La verdad estoy súper feliz, porque desde un principio cuando me tiré a empezar con el emprendimiento, pensé que no iba a tener mucha respuesta, porque por ahí es algo que no mucha gente sabe de qué se trata, pero enseguida tuve buena respuesta de la gente, me hicieron un montón de pedidos, incluso antes de que publique qué eran, ya me habían hecho pedidos, y bueno, eso me entusiasmó un montón y me tiró a seguir, porque la verdad que no me lo esperaba. Recién mencionabas un poco esto de personalizarlo, que justamente qué variantes hay, cómo se lo puede personalizar. Bueno, yo tengo algunos predeterminados, digamos, en mi página, en mi Instagram, que se puede cambiar el fondo de la lámina, las frases, los tipos de letra, y también los marcos. Los marcos los hago en tres colores diferentes, en negro, en blanco o en natural, y ya después le podemos agregar al fondo o flores o mariposas. Eso también lo que yo le digo a los clientes es que si no les gusta alguno de los publicados predeterminados, podemos charlar y ver si a ellos les interesa proponerme algún diseño y yo me fijo si lo puedo concretar. Pero es más que nada eso, el cambio de colores, de los marcos, de la lámina, y de la forma del mapa también, que puede ser circular. Hemos hecho también con el logo de Disney, con una huellita de animal. Eso después hay varios que podemos probar a ver si salen. Hay una personalización, si no estuve viendo mal, que te dirige directamente a una canción, si vos lo querés dedicar, así puede ser. Claro, ahora se usa mucho lo que es los códigos de Spotify, que son unos códigos que cuando vos los escaneas desde la aplicación, directamente te abre la canción a la que vos querés dedicar. Entonces eso también lo implementé hace poquito, me pareció muy copado, que bueno, una persona que recibe este cuadro pueda también recibir la dedicatoria de una canción. Marti, por último, ¿cuál es el precio que pueden tener estos cuadros? ¿Y dónde la gente te puede contactar y encontrar? Bueno, me pueden encontrar en Instagram, se llama yoursky.mapas, o para aquellos que no tienen Instagram, me pueden contactar por celular al 3404-5925-59, que ahí de última hablamos y yo les muestro los modelos. Y en este momento los precios rondan entre 1200 y 1300, que bueno, esperemos poder mantenerlos porque, bueno, como ya sabemos, cambia siempre los precios todas las semanas de lo que son los materiales, pero por ahora están en ese precio.